¡Hola amigos! Aquí estamos de nuevo en otro capítulo de nuestra serie A por el Anillo. Y bueno, aquí vamos a deciros que vamos a jugar el séptimo partido infinitivo aquí contra Landa Hobbs. El partido principal y que nos va a llevar a la siguiente fase o nos puede echar ya directamente por tierra y acabar con esta temporada. Aunque está siendo muy buena, esperemos acabarla un poquito mejor y jugar estos play-offs y conseguir, yo no sé, por lo menos otra fase. Después de llegar hasta aquí esto, que sí, para mí ha sido un gran reto la primera temporada. Pero bueno, la verdad es que queremos llegar un poquito más lejos y creo que la siguiente fase sería bastante, bastante complicada. Si no me equivoco, pues el contra de los tribunales. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a intentar ganar este séptimo partido que va a estar muy disputado. Ahí estamos, las primeras posesiones. ¡Ojo! Se fue los E3 dentro. Así no, amigos. Así no vamos a llegar nada lejos. Hay que cubrir esos tiros lejanos. Pues es una de las potencias importantes que tiene este equipo. Así que venga, vamos ahí. Cubrimos para la Dipo. O la Dipo moviéndola por un lado o para otro. ¿Dónde vas a la Dipo? ¿Dónde vas a la Dipo? Que la liamos. ¿Dónde vas? Salte para afuera. Cuatro segundos. Tres, dos. Se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar. ¡Dentro! ¡Qué grande la Dipo! ¡Sí, señor! Menos mal, yo veía ahí y digo, va, ya por tierra este primer ataque. Vamos ahí con ti. Cubriéndole ahí en la zona. Esperándole, abriéndole, abriéndole, abriéndole. Cuidado, cuidado este hombre. En cuanto dejas un metro, te la ves más gorda. Ahí está, tío. Ahí ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya lo hizo. ¡Qué grande! ¿Cómo nos está poniendo este de ruedas? Nos está poniendo muchos, muchos aprietos. Mirad, son los que están echándose el equipo a la espalda. Ahí está la Dipo. Vaya, moviéndola. Hay que jugar con calma. Pide un pick and roll con Buscevic. Buscevic nuevamente en el interior, ahí abajo. ¡Uy! Vaya bandejita fácil. ¡Qué fallado! ¡Madre mía, vamos! Lo tenía a huevo. Venía a la vez por las ramas. ¡A ti! Colbert. Pisa. Sefolosa. Colbert. Está moviendo muy bien ahí por el exterior. ¡Ay, ti! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Hay que puntearle el tiro! ¡Hay que puntearle! ¡Oh! ¡La he cagado! Le he regalado tres tiros libres. El primero y este es muy grande. El primero dentro. Es bueno, a mí que le acabo de regalar como si fuera un triple. El segundo... Por dentro también. Se nos va de cinco. Y el tercero... ¡Oh! Lo ha fallado. Menos mal. Venga. Vamos. Se nos va de cinco. Ahí está por la dipo. La dipo. La dipo. La dipo. ¡Vámonos! Asistencia. Canasta. Y otro más. Por hacer un dos más uno. Sí, señor. Venga. Ya está. Ya está. Unas por los que ven... Las que salen por las que entran. Ahí está. Vamos. Vamos. No hay que dejarle nada. No hay que dejarle este... No hay que dejarle otra vez. No la vuelve a hacerse. Por los A3. No entra. Pegote Busevic. Pegote Busevic. Ataca rápido. Paramos un poquito. ¡Eh! 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 Me he crecido un poquito, ¿no? He estado buscando... Un ali-hub. Creo que ahí hay un poquito de sobrado. Vamos. 3.27. Queda todavía mucho de este primer cuarto. Moviéndole Busevic. Busevic va abajo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena era la asistencia! Y la que ha fallado Busevic. No puede empatar. ¡Ahí! Conseguimos que no metan una canasta fácil. ¡Bilsa! ¡Tampoco! Venga, vamos. Que nos regalan otra oportunidad de empatar el partido. Ahí estamos. Moviéndola. Buscamos un picarrol. Un picarrol. Pero no entra. No entra. No entra. Hola, Dipo. Hola, Dipo. No te vayas. Ahí. No, no, no. No tengo un tiro fácil. Lo sacamos para Willis. Willis. La tiene que jugar. Guau, que Willy, Willy, Willy. Guau, tiene la mano caliente también. Es muy bueno. Venga, seguimos. Venga, seguimos. 7-7. Sefolosa. Y... Guau, solito. Solito. Uh, 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 uh. Uh. Menos mal. No ha entrado. No ha entrado. No ha entrado. Venga. Guau, la Dipo. Por Dios. Vaya regalo que la acabamos de dar. Oh, qué rabia. Por Dios. 2-14. De este primer cuarto. Muy, muy, muy guardado. Hay un momento que se han ido, pero al final hemos vuelto a recuperar. Venga, vamos a ver. Willy. Sí, señor. Willy, sí. Tiene la mano calentita. Otra buena asistencia. Y ya van dos. No tengo ninguna anotación ahí importante. Pero bueno, estamos jugando un poquito serio. Ahí, defendiendo. A ti. Por ti. Y hay que conseguir. Ahí, punteamos. Nada, cargasta. Buena defensa de tiro. Pero al final entró. O sea que no es valioso para nada. Tiempo muerto que pide Magic. Ahí ha habido cambios. Bueno, cambios. Todos cambios. Entramos. 17-17. Segundo cuarto. Cinco minutos. Acaba de disputar el solo uno. Venga, no tenemos para adentro. No, 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 no. No encontramos sitio. Igualado está el partido. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está? Nos vamos a morir de un infarto ahí. Tiro fácil. Tampoco. Venga, vamos. Hay que intentar ponerse por delante. Qué grande. Qué grande. Qué grande. Como hay, tío. 17-20. Como digo, no hay que dejarle ni un centímetro. Se ha jugado de tres. Se ha ido dentro. Willy. Vamos. Esto no nos falle. Willy. Busevich. Busevich. Madre mía. Pero no entran. Por dios. Dos tiros. No, Busevich. Mételas. Mételas. No necesitamos. Buah. Buah. El primero que nada. Y el segundo. Sí. Venga, vamos. Dos puntos solo por debajo. No está nada dicho. Todo igualado. Ahí está. Ti. Vamos. Hay que ayudar ahí. Es defensa. Oh, se polosa, se polosa, se polosa. Bien. No entra. No entra ese triple. Menos mal. Nos van a dejar ahí un poquito de margen. Vamos a intentar aguardar el partido. Vamos. Picanro que no lo hago. Sí. Busevich. Esta vez sí. Buen pase. Buena asistencia. Canasta. 20 iguales. 3-57. Vamos. Vamos. No necesitamos. Hasta aquí. Y cubriéndole. Cubriéndole. Hacer un bloqueo. Seguimos. No dejamos nada. No dejamos nada. Se polosa. Cubrimos a ti. Cubrimos a ti. Hay que cubrir a ti. Que se lo tengan que jugar ellos. 3 segundos. 2. 1. Buah. Les entra todo, amigos. Les entra todo hasta aquí. Es la última canasta. Venga, el último segundo. Vaya regalito. Vaya pérdida. Contraataque. Nada. Ya hemos vuelto. Menos mal. Hemos vuelto. Horford. Se polosa. Ahí la mete. Buscala. Tiro puenteado. Y falta en el tiro. 2 tiros libres. Venga, el primero. Y entra. Buah. Nos queman la leche. Venga, vamos. Por lo menos falla uno. Por Dios. Segundo. Bien, lo falla. Venga, solicitamos un triple. Ahí está el contraataque. ¡Oh, sí, señor! ¡Coco, rococo, coo! Menuda le voy. Ahí con una mano la dipo, eh. A lo grande. ¡Ahí está! 22, 23. Vamos, 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 vamos. Hay que defender a muerte. A muerte. Vamos. Muy importante está. Ahí, ti. Buah. Por Dios, le entra todo, eh. Qué jodido. Jodido. Todo, todo, todo le entra. Seguimos perdiendo de tres. Eh, no te vayas que al final perdemos. Seguimos. Vamos viendo para la dipo. Hola, dipo. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar ahí. Tengo un buen tiro. Sí, me ha jugado. ¡Oh, oh, oh! Hasta sí, señor. Dentro. A un puntito. A un puntito. ¡Oh, robo, 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 robo con contraataque, robo con contraataque, robo con contraataque, robo con contraataque. Canasta. Canasta. ¡Oh, qué pena no ha entrado! Tiro libres. Venga, el primero. Buah. A un lado. Venga, por Dios Por lo menos empatar el partido Segundo tiro libre Este sí, 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 sí Dentro 25 iguales, 2-17 Otro, 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 otro Otro, 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 otro Y canasta Ahora sí, ahora sí 5 puntitos, 4 asistencia Vamos que nos crecemos, vamos que nos crecemos Seguimos ahí, presionando Y que no se me amedranta Sefolosa Sefolosa, Corbe No entra 27-25 Otro contraataque, no jugamos No jugamos, no, 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 ya me han tapado Ya me han tapado la dipo Ahora buscar ahí de nuevo Picarro con Buscevit Buscevit, 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 me hace la pantalla Nada, no me atrevo No me atrevo, me da miedo 6 segundos, 4 Ahí buscamos otro pick and roll Ya ha pitado 3 segundos en zona de Buscevit No pasa nada Tum, 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 tum Ahí está, Roder Han sacado, han quitado aquí Y han metido a Roder No sé yo cuál me da más miedo Este es muy rápido Horford Desde ahí no falla Horford desde esa distancia Nos tiene ya Ha enseñado que no No va a fallar 27 iguales, eh Madre mía, no puede estar el partido más igualado Ahí está Peyton Que ha salido como base Estaba jugando de escolta Ahí Buscando un hueco Nada Pick and roll con Buscevit Buscevit, Buscevit Yipa Hits Canasta Realmente para adentro 29, 27 Bueno, venga Qué locura el partido La verdad es que Nos va a tocar sufrir mucho Nos va a tocar lucharlo Hasta el último segundo Ya verás Venga, buen rebote Buen rebote Tum, 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 tum 31 segundos De este segundo cuarto Vamos a ir para atrás No Un tío Muy, 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 muy Mala selección de tiro Ya sí que tienen Un segundo Menos de lo que queda del partido Así que No va a tener Sí, bueno Se lo ha jugado ahí muy prontito Nos deja 10 segundos más de posesión 29, 27 La tenemos la última Tenemos la última Y nos podemos ir ¿De 2 o de 4? Ahí está ¡Wow! De 4 nos vamos a ir De 4 nos vamos a ir De 4 No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Nada, perfecto Pues había mucha suerte amigos 31, 27 Pintaba bastante peor En el primer Sobre todo En el primer cuarto Y me hemos conseguido Darnos la vuelta Así que ahí está Jetty de nuevo en el campo Es una pesadilla Tío Ahí está Seforosa Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Y Oh Casi Casi la hago Hay una falta en el tiro Que se la mueve De vuelta la pierde La pierde nada Pero la consiguen recoger Después de haberse la robado Hemos dejado que se hagan de nuevo Con esa Con esa pelota 31, 29 Solamente 2 por encima Es importante Es importante Conservar un poquito de ventaja Ahí está Ahí no Pero ese paso no era para él Era para Jetty de 2 No entra No entra amigos No entra Estoy muy nervioso Muy nervioso Que se nota que es el séptimo Y definitivo partido Nos podemos ir a casa Ya que va a ser aquí la temporada Intentamos meter la mano Oh Hartford Oh Se la han robado Oh Pero es buena Hacerse de la vez con ella Ay Misad 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 No También falla La verdad es que nos están dando Muchas oportunidades Vamos Volvemos a poner otra vez Nos podemos volver otra vez A poner 4 por encima O 5 Según sea la jugada Pick and roll Pick and roll Pick and roll Oh La he liado Hip ¿Por qué te juegas ese tiro Tan tonto? Oh Menos mal Menos mal que ha habido suerte Yo creo que Buscevin No hit De nuevo ha cogido otra vez Un rebote Yo ya estaba retrociendo para atrás Digo ya está Al final de 4 Tiempo muerto Que tiene que pedir Hops O sea Ahí está Uff Sudando amigos Sudando Consumí algo de tiempo De tiempo Ser inteligente Selección de tiro Así que lo que tenemos que hacer 431 Este tercer cuarto Ahí está Milsap 427 Moviéndola Hardaway Jr Por otro lado Para el otro Ahí está Rode Intentando Tee Esta vez ya Que está en el campo Intentando hacer con ese A 4 segundos No Entra de nuevo Venga vamos A ver si aumentamos la ventaja A 6 Ahí está Contraataque Harry Harry Nada Nos atreve Yo tampoco Hola Dipo Hola Dipo Busca más pick and roll Pick and roll ahí Tampoco No, no, no No lo dejan Están cubriendo perfectamente Vamos otra vez a llamarle Bueno Nos cubran Ahí está la zona Ha sido un buen pase al final Y no he metido debajo Dos aros Venga vamos 344 Tee 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 Miedo 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 Canasta Es muy complicado Cubrir a este tío Muy 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 complicado Es muy rápido Y se me va al final Por velocidad Ahí está Ahora Dipo Ahora Dipo La movemos Busca otra Pick and roll Ahí Splitter Splitter ¿Dónde vas Splitter? Venga va Ha hecho Ha pasado lo mejor Que podía pasar Que nos pitaran Dos tiros libres Y el Splitter No suele fallar El primero Dentro Y me voy al banco 320 Me voy al banco Gando de 3 Y vuelvo Ganando de 1 a 1.99 Posesión O sea que si metemos esta Nos quedamos igual Ahí está Vamos Pic and roll Con Busevich Arriba Busevich Ay Madre mía Lo que ha fallado Busevich La verdad es que lleva Unos partidos Que están fallando Las fáciles Y las difíciles Las mete Madre mía Vaya fallo Tonto Ahí está Vamos ayudando Misa No entra Estaba muy apurado Muy apurado Si ayudábamos en defensa Ahí está Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Y nos ponemos Por debajo A falta de 40 segundos Como quien dice Se pueden poner Por encima En este tercer cuarto O Y canasta encima Madre mía Madre mía Y encima Adentro Dos puntos Por debajo 39 segundos Venga vamos Venga vamos Venga vamos Tito 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 Vale Yo tampoco estoy ahora Vámonos Vámonos Que no entre Por Dios Que no liemos ahora Para terminar el cuarto Vamos a ver si le damos Un poquito de emoción De 3 No entra Menos mal 19 segundos 19 segundos Venga vamos a jugar Con calma Con mucha calma Con mucha calma No queremos saber nada Hasta los últimos segundos Aunque en pocos segundos Hay que empezar a jugársela Ahí está Llamamos a pick and roll Ahora sí 7 6 Oh No ha salido Hit Hit Que tira Gira Tira Tira Venga va 6 décimas Está hecho Está hecho Y empatamos Empatamos Uff Sudandito amigos Sudandito Estoy sufriendo mucho En este último cuarto En este último partido Y en el último cuarto Y encima Yendo a empate Va a ser una auténtica locura Ay Pick and roll Que buscamos Vamos a ver Solito Solito Vaya pasa Hit Tronco Métela para arriba Ahí Métela Dos tiros libres Venga Por lo menos Mételos Primero dentro Bien Segundo tiro libre Dentro también 44-42 Esto nos da un poquito De tranquilidad Por lo menos Están ellos obligados Todo el rato A ir metiendo El brother Milza No se atreve a tirar Ahí All the way Oh Oh no la fallan La fallan Por ahí Pues se la roba Vamos Contraataque No 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 Volvemos Volvemos Con calma Con calma Con calma Con calma No nos la juguemos Ahí está Hit Que bueno Que grande 46-42 Si señor Si señor Venga Vamos Que pase el tiempo Solo que mejor Nos viene Que pase el tiempo Y con esta ventaja El brother El brother No la ha hecho No la ha hecho No falla también Vamos Nos podemos poner De 6 Nos podemos poner A 6 Falta de 5 minutos Yo sería Una puntilla Muy muy importante Ahí está Pick and roll Pick and roll Pick and roll Pick and roll Lo buscamos No sale Hola dipo Hola dipo No te la juegas Hola dipo 4 segundos 3 2 No por dios Vaya Posesión absurda Encima hemos tenido Que tirar A la remanguille Eso es imposible Que entrara Estoy Hiper tenso Ahí está Se nos va Se nos va Se nos va Siempre da el último pase Ahí de espaldas Para atrás No entra Rebote Muy buen rebote Hola dipo Hola dipo Así con un contraataque rápido Hiiiiit Hemos fallado Ese contraataque Y encima ahora nos pilla Hardaway solito Nada No merece la pena Entrar y que nos pinta en falta 46 44 2 por encima Todavía seguimos Con nuestra ventaja O sea que tranquilo Hola dipo Hola dipo Venga vamos a buscar Vamos a buscar ahí Venga vamos Vamos No nos sale No nos dejan No nos dejan Vaya mierda De pase Vaya mierda De pase A ver Vamos a ver Esperamos el contraataque Oh oh Menos mal que no ha entrado Dos tiros libres El primero No lo obra Bien 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 46 44 El segundo Si Se ponen a uno 341 para el final Estoy sudandito Sudandito Ahí le tenía que haber un pase Ahí abajo Está liado Venga volvemos No le pasa nada 12 segundos No nos comienza un poco Presiones muy cortas Así que venga Perfecto Hit Splitter Splitter Abajo Abajo La pierda La pierda La pierda La pierdo Mal 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 pedida Mal pedida Mal pedida Contraataque Venga vamos a ver si bajamos rápido Ahí está Mirsa Mierda Mierda Se ponen dos por encima Y de repente así Como me queda la cosa Splitter Harris Bien finto Metió para adentro Oh la media vuelta La cagamos La cagamos de cagar 2.55 Posesión Y ventaja De dos Y vean Regalito La defensa Que no se entera La mascota Que no celebra Yo creo que alguno está pensando En la victoria De la marea roja Ahí está Oh oh Y lo que faltaba Estamos con la fase Torrija Estamos No entra Vamos Contraataque rápido Contraataque rápido Lodipo 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 Dentro 48 50 Dos por debajo 2.20 Para que termine este partido No nos vamos a dar por vencidos No nos vamos a dar por vencidos No Hemos llegado hasta aquí Tenemos que darlo todo Nosotros no nos rendimos Ahí está Aquí Como entre Se acabó No entró Rebote defensivo Vamos 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 Lo movemos Harris 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 ¿Qué has hecho Harris? ¿Qué has hecho Harris? Buah Ahí lo teníamos Ahí lo teníamos Ahí lo teníamos Y les entró Teníamos ahí el empate Acabamos de regalar una canasta Una posesión Madre mía Qué desastre Qué desastre 1.44 Queda tiempo amigos Queda tiempo No nos vengamos abajo Ahí está La dipo Vamos Sí señor Pero de dos De dos De dos De dos Tiempo muerto De Hobs 50 A 52 A falta de 1.38 Nos va a tocar sufrir Y mucho Pero venga Vamos a ver Vamos a ver No nos vamos a rendir Ahora Importante Defender a muerte Esta posesión Es muy importante Ahí está Se va para afuera Para ti Le dejo Le dejo Le dejo Oxford Oxford Y no fue a ti Bien puenteado Bien 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 Buena defensa Buena defensa Buen rebote Venga Lo podemos poner iguales Oh Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego No amigo No No amigo No Esa mano Ahí está fallado Me ha adelantado 1.14 Esto pinta feo 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 Perdemos de dos Perdemos de dos Horford Horford No entra Otro rebote Otro rebote Venga Tenemos que tener otra oportunidad Ahí está Lo vamos con la dipo Hola dipo Ahí Harris Si Tiempo muerto Que tienen que pedir Vámonos 52 52 Uh Uh Y quien quería emoción Señores Quien quería emoción 56 segundos 52 52 Eh No se puede pedir más A esta eliminatoria La verdad es que Ahí está Robo 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 Contraataque 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 Hola dipo Que grande Se levanta el público 54 52 Hay que defender Hay que defender Y No nos deja Ni un minuto De descanso Madre mía Ya te digo Es una posesión Pero brutal Musevit Venga buena Buena asistencia Buena asistencia Tiempo muerto otra vez 9 asistencias Aquí vamos 7 puntitos La verdad es que estoy siendo El rey de las asistencias Estamos repartiendo el juego No estamos metiendo Gran cantidad de puntos Pero si repartiendo Mucho juego Y es casi igual de importante Así que venga 57 54 27 segundos Vamos a tener La última posesión Aunque nos empaten ahora Aunque nos empaten ahora Tendremos la última posesión Así que No pinta mal del todo No hay que hacer falta Hay que aguantar Hay que aguantar Así que ninguna falta 13 segundos Ven quien acaba Ahí la ventaja La del tiempo Y Empatan 10 segundos 10 segundos A ver Que narices Hacemos ahora A ver Sobre todo que no la caguemos Podemos no meter canasta Puede haber prórroga Pero lo que no podemos Es perder aquí Una canasta Un balón fácil Y que al final Sean ellos Lo metan en la canasta Así que Ahí estamos 54 54 3 2 La ova Y Si señor Si señor Si señor 9 décimas No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Ganamos 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 Séptimo partido Clasificados Ahí está Celebrándolo Menuda serie Menuda Primera serie La verdad es que Muy muy bonito Ya con esto Me doy Vaya reto Conseguido La verdad es que hemos pasado Hemos llegado al periodo Hemos ganado La primera fase Estoy de subidón Esta valoración Es que sobre todo De compañeros A positivo Entenador B positivo Jugador Jordán Del partido A ver quién es A ver quién es Puede haber sorpresa Si señor Si señor Me lo han dado Con solamente Siete puntos Un saludo NoIES A ver quién es G Ante VEMO A ver qué